¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Ahora sí que sí, vamos a darle caña chicos y chicas. Han habido un montón de partidos competitivos así que vamos a empezar con el primer clip de AGO contra G2. Vamos a verlo. Furlan se hace el primero con esa diguel. Qué mira tan rara, no sé. ¿Es la de Furlan? Creo que es la de Furlan o no sé si es la... Bueno, tendrá que ser la del espectador pero rarísima. Bueno, ahí está oyendo a Kenny S. Lo está oyendo bastante bien. Dex ha que tener una granada. Nada, se hacen los dos. Estaba tocado eso, sí. Nada, tremendo. Tremendo Furlan, el solo dueño y señor de la rampa de vértigo. Siguiente clip, Ace. Vamos a verlo. Ahí le vienen todos. Cooper, por favor. Se le han puesto todos de la vida. Tremendo. Siguiente clip, Sunny flanqueando. En el ENCE contra OG. ¡Guau! Qué bien, tío. Qué bien ha controlado ahí el spray. Se ha hecho dos mochas. Nada, increíble. Isaac está encerrado. Le tiran 20.000 flashes. Cegado. Nada. Tremendo Sunny, eh. Joder, yo ahí me hubiera puesto nervioso. Y a saber cuántas balas hubiera dado. Siguiente clip, eh. Vamos a ver, porque no entiendo la traducción, la verdad. ¡Oh! ¿Perdona? Ese tío se ha hecho una giz de la muñeca. ¿Habéis visto qué barbaridad? Joder. Siguiente clip de Twist. Un backshot. Bueno, ahí está Augusta. Ultimatic. Dos para dos. Esta es Ultimatic al primero. Twist al segundo. Coge el Scout. El Scout. ¿Pero perdona? ¿Pero qué? Están preguntando si había un hueco en el humo, pero yo no he visto nada. Siguiente clip de Guardian. Un flick antiguo parece ser. Hostia puta, eh. Siguiente clip. Un Ace en Inferno. En Banana. Se ha flas rebotado para hacer las rojas. Están ahí. Pues yo creo que un pass han cegado como mínimo. Control de spray increíble. Un cargador, cinco muertos. Muy bien. Siguiente clip de Art. Que por cierto, os recomiendo encarecidamente ver el vídeo de ayer de ese jugador. Es absurdo al nivel que está jugando y lo loco que está. O sea, le falta un poquito más para volverse un psicópata, eh. Porque este tío... O sea, fijaros lo que hace en esta jugada. Porque esta jugada apareció en esa recopilación. Deja el AWP. Coge el AK. Se hume a su propio Molly. Es como... ¿Pero qué estás haciendo? Por favor. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Animal. Contra Liquid, eh. Que no es el equipo del pueblo. Siguiente clip. No pone nada en especial. Vamos a verlo. Toma. Wow. Supongo que será un clip de Alu. Ya el primer clip es una bestialidad. Vale. Segundo. Vale. Aquí me han pedido que avance el vídeo. Así que es lo que voy a hacer. Y ahí tenemos la tercera kill. O sea, Alu en un 12-15. Se saca el rabo contra un full buy. Sus compañeros iban súper forzados. Y se hace... No sé si el Ace no parede porque le van a matar a Tarzan. Pues tremendo. Lo que acaba de hacer Alu. Tremendo. Salvar a su equipo. Pues último clip. Vamos a verlo. F pone. Alu cuando... O sea, cuando se le va la hoja es tremendo, ¿eh? O sea, con un scout ha hecho eso. ¡Oh, qué bueno! ¿No le da tiempo? No le da tiempo, tío. ¡Qué buena JKS! ¡Qué buena JKS, chicos y chicas! Para que veáis que saberse las utilidades ayuda un montonazo a ganar rondas. Pues bueno, chicos y chicas. Bestialidad. Sobre todo hemos visto clips competitivos. Y ahora es turno de ir a la segunda sección. Es turno de reino fails y momento gracioso. Vamos al lío. Primer clip dice conocer a Piro. Vamos a ver. Vale, le tiran un molly y supongo que irá por ahí. ¿Le tira otro molly? ¿Dos? ¿Le tira otro molly? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo estoy flipando. ¿Se carga uno? ¿Cinco? ¿Cinco mollies? No sé cómo lo ha hecho. Siguiente clip. Un wallbang de train. Vamos a verlo. Vamos a ver si da ahí publicidad. Alfa programmer, dale. No sé dónde va ese wallbang, la verdad. Es bueno este wallbang, eh. No tenía ni idea de que existía. Es muy bueno. Siguiente clip. Una manera rápida de ir a Catwalk. ¿Ha cortado? ¿No? 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 No, no. Están a la mano. Están a la mano. Ok. Claro, ya te han comido corta 20 veces. Tarik, por favor. No, Tarik, que me parezca. Siguiente clip de Kenny. Vamos a ver la calidad. Es indicativo que están holding midwall. Eso es información de plenty. Oh, mira esto, arriba y arriba. ¡Oh, no! ¡Este ha hito! ¡Este ha hito! ¡No! ¡Este ha hito! ¡Este ha hito! ¡Oh, no! ¡Este ha hito! ¡Este ha hito! ¡Este ha hito! ¡Dos de vida! ¡Porque ha sido Wallman! ¿Jugadores de fútbol? Pero esto es una ronda la que... No, parece que es una ronda normal. Vale, van full blocks. Así que supongo que lo que están haciendo el equipo de Naipi, cuando se llaman a estar en spawn y tal, es antes de dar un tiempo muerto, pues se ponen a hacer el retrasado. Bueno, se ponen... A ver, realmente se ponen a estar quietos en spawn y a hablar. Pero han decidido que mientras hablan, se ponen a jugar a fútbol. ¿Pero eso qué es? O sea, esto es un partido competitivo, eh. Esto es un partido competitivo, chavales. ¿Y se ponen a hacer esto? Esto es brutal. Ya, y ya se deciden a entrar. A ver, van con close, evidentemente. La ronda estaba hiper perdida. ¿Pero hacer eso en un partido competitivo? Bueno, espero que no le hayan caído ninguna penalización ni nada por el estilo. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Ya me diré cuál ha sido vuestro clip favorito en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.